Primero que nada, felicitarte, buena experiencia. ¿Qué se siente tomar este nuevo rumbo y sobre todo con las responsabilidades que te dieron en este torneo siendo el capitán de esta representación? No, pues la verdad que fue una linda experiencia que queda para la trayectoria de cada futbolista. Te ayudan los internacionales a tener más confianza y a la hora de venir acá tenés un mejor nivel porque haces y sumas partidos con la selección que son de Rosa Internacional y eso te ayuda en tu fútbol. Bueno, llega a España y ve un plantel donde se está peleando mucho en puestos, ¿o sí, no? Sí, la verdad que sí, aquí hay una pelea por los puestos en cada puesto, está muy dura. Por cada puesto hay hasta tres, cuatro jugadores y de buena calidad y está muy difícil. Pero cada quien tiene que trabajar para estar en el once titular y esperamos en el profe pues que él decida. ¿Se les cierran los espacios a ustedes con esto de estar más tiempo en las giras internacionales? ¿O más bien es un reto mayor tener que venir a competir con Mario, con el mismo Ramón Núñez para poder tener una oportunidad, con el mismo Eder para poder tener un puesto? No, pues la verdad que la selección te ayuda porque si estás en la selección es por algo y venís acá, venís a pelear un puesto y tenés la calidad para estar ahí y pues, como tú lo dices, jugadores de gran calidad como los que mencionaste. Está también Acosta, está Aldo que son grandes jugadores y hay que pelear el puesto ahí para estar en el once. ¿En qué parte del medio campo se siente más cómodo Joe Benavides? ¿En el centro del campo o por los lados? Porque en la selección no jugaste en ambos lados, ¿no? No, en el centro creo que es ahí donde me siento más cómodo y creo que es donde lo hago mejor y por la banda creo que no me siento muy cómodo, la verdad. ¿Qué le puede mandar a decir a Joe Sosso, su compañero de selección, que van a ser rivales el domingo? No, nada, solamente que va a ser un partido donde tenemos que darlo todo y el que esté más concentrado y tenga mejor fútbol es el que va a ganar. ¿Quién va a ganar para usted? Claro que yo quiero ganar. ¿Y ha habido alguna apuesta ahí con Joe Sosso? No. ¿No te gusta esa apuesta antes de un clásico? No, es un partido más, no es otro partido de otro planeta, es un clásico nada más. Hay desventaja Joe, el hecho de que el profesor Javier Delgado esté jugando solo con un contención, el hecho de que ustedes sean marcadores y hay 3, 4 marcadores ahí, esto es una desventaja para la parte defensiva y le da más espacio a lo creativo. Sí, la verdad que es complicado, como tú lo dices, somos 3, 4 que jugamos en el mismo puesto y va a ser difícil la competencia ahí porque es solo uno el que juega y pues 3 vamos a estar descansando y me toca estar ahí y 3 van a estar afuera descansando. Joe, ¿realmente es un partido más jugar contra el maratón? ¿Así lo ves? Un clásico más, un partido de liga, un partido de... También sí es importante porque todo el mundo le toma bastante importancia al clásico.